La acción por defecto, si no se indica ninguna, que se va a buscar, siempre será la de índex. Si no se indica, si aquí no se indica nada, se va a buscar la de índex. Se va a buscar la de índex. Entonces, como a mí, de momento, el índex no me interesa tenerlo, ya volveremos a él, lo que voy a hacer es un redirect. En el redirect tú le puedes indicar el controlador y la vista. En realidad, en este modo, como el controlador es el mismo, no haría falta ponerlo. Pero quería ponerlo aquí porque cuando se hace referencia al controlador, no hace falta poner controlador. Se pone el todo list y él ya sabe que es un controlador, con lo cual no hace falta poner el controlador. Y voy a hacer que quiera ir al, con efecto, al view list, que es este. Ahora vamos a crear un avión para el list. Voy a pegar, voy a pegar la piedra ya. vale, tenemos el list vamos a ver ahora que está lanzado vamos a ver bueno bueno, me vais a verificar un momentote de champa perdón que no es un avión es un ancho perdón, perdón vale, entonces tenemos aquí el list muy bien vamos a necesitar un formulario para crear las nuevas tareas entonces vamos al form vamos a ver el nombre en la gran mayoría de tags a la hora de definir la navegación donde tiene que ir a que url tiene que atacar normalmente se puede poner tanto control aquí directamente controller y action además hay otro tag que es el id con lo cual formaría la cual la url a la cual hemos estado diciendo antes pero a partir de no sé de qué versión hay una forma más sencilla que es esta se le pasa igual que casi todo en grays se le pasa un mapa con todos los datos y automáticamente lo coge vale esto es el el formulario este en el fondo lo que te va a crear es un formulario tal cual y te va a precalcular la url pero al final lo que creará es un formulario normal por el tiempo le vamos a poner methodpost por ser por ser tiquismiquis vale y aquí vamos a ponerle un campo exp y vamos a llamar a esto igual que el nombre de la variable vale en el otro lado y por último un segundo ya está ya lo tenemos vale entonces esto que va a hacer esto va a enviar una request con un único paso ¿cuál es la clase? va a llegar aquí va a llegar aquí aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a recuperar teóricamente deberíamos coger recuperar los parámetros ver si existe una vez que ver si existe añadir sea crear el objeto añadir los parámetros guardar y entonces y entonces ¿vale? Grace intenta que todo esto sea un poco más sencilla si os acordáis antes os he dicho que una de las cosas que tenía era que se le podía pasar por parámetro al constructor del domain un mapa como que ya me ha adeguado al parámetro el params en realidad no es más que un mapa de claves-valor que pasándose las productas automáticamente me lo va me va a hacer el data link o sea que en este momento ya tenemos las productas creadas con en este caso solo es un parámetro con todos los parámetros necesarios como yo no puedo saber si esto es verdad o no porque puede estar vacío siempre tengo la opción de validar con las constraints con las las de validación que he creado antes y ver si esto funciona es más no tiene ni por qué ser así así lo que va a hacer es guardar pero esto también acepta parámetros uno de los parámetros que tiene que se genera automáticamente y es muy bueno es que te lo valide antes de guardar entonces yo como sé si ha tenido o no ha tenido errores hay dos formas pero si la todo task se ha guardado en este caso es muy sencillo porque es una edición si se le ha asignado una idea es que se ha guardado pero hay una clase todo task a ser si tiene errores es que ha ido mal si no tiene errores es que todo lo viene y todo lo continúa pero en este caso simplemente lo voy a devolver a la vista vale no he creado la vista del ad que es porque voy a hacer que el ad no tenga vista aquí puedo hacer dos cosas o bien un redirect como arriba o le puedo indicar simplemente que renderice otra vista y que además le pase como modelo las trutas que acabo de crear vale y esto ¿por qué? porque una vez el trutas que esté aquí yo aquí arriba si se deja vale le puedo indicar que me renderice los errores al renderizar los errores lo único que va a hacer es ir a buscar el código del error se va a ir a la internacionalización va a recuperar el parámetro de ese error y lo va a mostrar por parámetro además la internacionalización permite pasos por parámetro vale a ver si consigo encontrarlo aquí vale estos son los mensajes de error típicos y son los que ahora mismo me saldrán vale como veis tiene los varios campos que son los que yo mismo le cuento si se quiere decir por ejemplo en una creación de usuario decir que la clase que la clase de nombre no cumple la propiedad no label queda un poco feo vale no hay más que venir aquí y redefinir para esa clase de dominio redefinir el error vale estos son los que por defecto pero se puede hacer a nivel de clase de dominio no hace falta que sea a nivel general de enércoles de toda la aplicación con lo cual ahora mismo tal y como lo tenemos tenemos que venir aquí y que sale y si le ponemos un 2, 3, 4, 5 que funciona como sé que ha funcionado que ha funcionado bueno voy a aprovechar para explicar otra cosa desde la versión 2.0 además de 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 ¿Vale? ¿Vale? Es un visor JDC normal ¿Vale? Tiene que tener que estar pasando en la url ya lo veis ¿Vale? Este es el por defecto de desarrollo que es en memoria yo me conecto tengo aquí las tablas que ha creado y aquí tengo mi tarea ¿Vale? No hace falta llegar a implementar la lista para poder ver si funciona aún siempre puedes venir aquí y comprobar la base de datos ¿Vale? Ahora sí necesitaremos la lista ahora vamos a implementar lo que sería la lectura de la lista para hacer una una lectura bestia inicial ¿Vale? Vamos a hacer que la lista una lista dentro de task ¿Cómo se accede a los métodos de query de grays? Pues viendo la clase de forma estática ya está Esta es la parte más fácil o sea es la la más básica es revuelve la lista de todos los objetos Además te permite permite pasar por parámetro condiciones como la longitud máxima de la lista pues puede decir que te traiga solo 10 elementos ¿Vale? Y además le puedes añadir un offset le puedes un parámetro offset que te diga no no empieza a mí a partir de tal posición ¿Vale? Eso para la terminación ya te viene incluido Esta es la parte más sencilla Ah también tiene order by ¿Vale? Y se la pasaremos la cual a modelar Esto de aquí lo tenemos que hacer también aquí para que ponga las comprobamos tenemos ratonada Y ahora la lista Como ya he dicho antes hay una hay una serie de tags ¿Vale? para manejo de objetos Para ellos es la iteración Vamos a hacer ¿Vale? ¿Vale? Si ¿Vale? Si Más o menos De lo cual ya tendríamos la lista Bueno, ya tenemos Ya hemos hecho la parte De resistencia Vale, pues sigamos Vamos a añadir Lo que serían las listas de tareas Para ver las relaciones entre objetos Vale, y además Esto de recargar la página está muy bien Pero no Este trae Herramientas para hacer Ajax de forma muy sencilla Vale, vamos a ver si consigo Que funcione bien Y además vamos a hacer una rosa muy importante Que es marcar las tareas como añadidas Y filtrar las tareas, no solo por la lista de tareas Sino además por tareas que solo sacan Las tareas que faltan por completo Vale Graves, como he dicho antes Trae Ajax La última versión es la 1.8.3 Lo que ahora no sé si es la de la 2.1 O la de la 2.2 Creo que la 2.2 Trae la 1.9 Pero no es que eso En el fondo tampoco importa tanto Porque es completamente transparente Pero que sepáis que en una página de Graves Una vez se le indica Se tiene Ajax ¿Vale? Además Trae unos Tags específicos Remotelink Remotelink te crea Un href Que en vez de ir a un sitio Te ejecuta la llamada Ajax Form Remote Form Remote Es un formulario Que se ejecuta contra La llamada Ajax El Submit2Remote Este es muy interesante Porque lo que hace es Coger un formulario normal Se cambia el Submit Por el Submit2Remote Y entonces El Submit2Remote Lo que hace es hacer el Submit Contra La llamada Ajax ¿Vale? Pero ya no estás transformando Todo el formulario Y puedes tener un Submit Y además Un Submit2Remote ¿Vale? Imaginemos que se quiere hacer Una evaluación previa En el servidor Y después hacer un Submit De un archivo Para hacer un upload ¿Vale? Pues esto se podría hacer así Luego tienes el Remote Function Y el Remote Field Remote Function Lo que hace es Generar una función De llamadas Tal cual En En Javascript ¿Vale? Es decir Lo único que haría hacer es En Javascript Tú puedes definir Con una igualdad Dentro de una variable Una función Pues vendría a ser esto ¿Vale? Y el Remote Field Lo que hace es Es una cosa muy específica Normalmente es para validaciones En el servidor Es que Un campo concreto En cada Un Change De ese campo Va a hacer Una llamada Ajax Y va a retornar Y va a retornar Esto es para Por ejemplo Ver Cada vez que tú escribes Ver si un nombre de usuario Está ya cogido Por ejemplo ¿Vale? Eso tan bonito Que vas escribiendo Y aquí no te dice Que está bien Pues tendría Para ser ¿Vale? Esto es pues Bueno Vamos a intentar Hacer una llamada Ajax Vamos a intentar Hacer que la llamada Ajax De creación Y el Sea Nos vamos a intentar Hacer que la creación Sea una llamada Ajax ¿Vale? En principio Lo primero Es Hasta ahora Hemos hecho Un momento Atre pawn Rosa Loco Loco Acá Es Aquí Se Vale, para activar G-Query es necesario poner estas tomas clasas. Vamos a ver si es verdad. La primera es la 1.8.0, la 1.8.3 debe ser la 2.2. Con lo cual aquí ya tenemos el chip. Entonces, vamos a hacer, como ya tenemos el formulario hecho, vamos a hacer un submit por el nombre. Todas las funciones Ajax normalmente tienen los mismos parámetros. La URL, igual que si fuera formulario, a donde tiene que atacar. Lo voy a copiar aquí, si no se me importa. Vale, entonces tiene varias funciones específicas de Ajax. Nos sonarán porque básicamente son las mismas que las de Ajax de G-Query. Vale, tenemos el success. El success, perdón. Tenemos el success. Tenemos el update. El update es el... ¿Cómo decirlo esto? Es la func, es el ID. Esto lo estoy diciendo bien. El update es el ID del tag que se va a refrescar con la respuesta de Ajax.